¿Estoy grabando, güey? Si, estoy grabando, güey Pero, güey, calma, espérate No, no, si Pero, y la parte que no hago nada Mmm, cada vez canta cualquier tontero Trabajo Y la parte que no hago nada Y el espectro Y la parte que no hago nada No, 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 no Y el espectro Tidl y el espectro No, 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 no ¡Poncilla! Ahora, ahora, ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.